Hoy se reunió la mesa de concertación de lucha contra la violencia familiar y sexual del distrito de Chancay en el salón de actos de la municipalidad. Estuvieron diversos representantes la regidora Aurelia Canchari, la señora Pilar Sánchez, el señor Manuel Pajuelo, el regidor Wilson Valderrama la señora Aidea Saña, así como la psicóloga Mary Machco del hospital de Chancay La señora Isabel Leiva de la Demuna destacó la importancia de esta reunión, el trabajo a realizar y los avances que se han obtenido Acaba de terminar una excelente e importante reunión de la mesa de lucha contra la violencia familiar y sexual del distrito de Chancay Toda vez que el día de hoy hemos prácticamente aprobado el plan de trabajo para este año a fin de iniciar nuestras actividades para difundir la ley de protección ante la violencia familiar y para tratar de lograr la pacificación en los hogares de nuestro distrito ¿Qué actividades se han programado y ya se han adelantado en cuanto a esta coordinación? Bueno, la primera actividad va a ser la reunión de todas las autoridades inmersas en la solución de esta problemática para cada uno dar a conocer cómo trabaja desde el momento que se recepciona la denuncia hasta el momento en que termina en el Poder Judicial ¿Ustedes se reúnen así cada cierto tiempo? Estamos estipulando reuniones cada mes, pero hasta esta época son más seguidas, cada 15 días y nosotros también hemos aprobado salir a editar las charlas a los diferentes conos, reuniendo los comedores a las madres también que integran los programas del vaso de leche para difundir la ley y hacerles conocer cómo ellas pueden hacer las denuncias ante quienes acudir y sobre todo el monitoreo, el acompañamiento que nosotros tenemos que hacer ¿Qué principales avances ha logrado la mesa de concertación aquí en el distrito de Chancay? Bueno, uno de los principales avances que es muy importante para el funcionamiento de esta mesa es que la autoridad municipal reconozca a la misma, dándonos todas las facilidades, el apoyo para poder desempeñar las actividades y lo segundo, haber integrado al conjunto de autoridades, incluyendo desde el fiscal, los jueces, la municipalidad a través del área de Muna, próximamente Serenazgo, el Ministerio de la Mujer con el Centro de Emergencia Mujer de Guaral Minsa e incluso profesores que estamos trabajando arduamente para tener el éxito que esperamos ¿Se ha incrementado la violencia familiar aquí en nuestra distrito, señora? Bueno, siempre ha existido y a nuestro entender no es que haya aumentado los casos sino que ya como la mujer conoce, han aumentado las denuncias pero los casos deben ser los mismos ¿La próxima reunión de ustedes cuándo será? La próxima reunión va a ser el día 31 en este mismo local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!